¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos como siempre al Inversor. Estamos acá todos los sábados de 12 a 1 con los temas de la economía. ¿Qué es la economía? Y bueno, siempre nos va a dar bastante calor en la Argentina y no va a ser la excepción. Así que en el Inversor, bueno, vamos a tener muchos temas, como siempre, tratando de ver temas que te van a afectar a vos directamente. ¿Qué vamos a hablar en la editorial en un ratito? Y, hold out, explicarte poco, ¿estás bien? Ya leíste tanto y qué sé yo, vamos a explicarte algo como te puede afectar un poco en tu vida. Y número dos, vamos a estar hablando de los nuevos planes, sobre todo el plan vinculado al empleo, los dos planes de empleo que lanzó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, vamos a estar hablando un poquito del tema energético en general. La energía es un tema en la Argentina y hay bastantes discusiones respecto a este tema de vaca muerta, la explotación, YPF, las provincias hidrocarburíferas. ¿Qué está pasando en general con el contexto de inversiones en el tema energético? Bueno, traje un amigo, Mauricio Roitman, que trabaja en Montamati Asociados. Vamos a ir a hablar de esto, ¿no? Hablar del tema energético en general en la Argentina, qué es lo que está pasando, qué perspectivas hay de acá para adelante. Tercero, vamos a estar hablando, ¿viste? Y salió el plan. Bueno, en realidad todavía no funciona, va a empezar a ser a partir del 15 de agosto, empieza el plan, de nuevo los nuevos planes de telefonía móvil prepagos. O sea, va a ser la opción, si usás telefonía celular prepaga, de efectivamente poder tener algunos planes. Bueno, vamos a contarte qué condiciones tiene, qué precios tiene, etcétera. Así vos podés ir eligiendo. Y segundo, finalmente, vamos a estar hablando con emprendedores. Claro, ¿viste? Pequeños negocios que tienen problemas individuales, pero esta cuestión que yo muchas veces uso, que es la famosa palabra, la frase de Maitena, que a mí me gusta tanto, que decía, las mujeres somos todos distintas, pero nos pasan las mismas cosas. Bueno, resulta que hay pequeños negocios que son todos distintos, pero en realidad les pasan las mismas cosas. Entonces, ante esos problemas decidieron empezar a agruparse y comprar en grupo. Te vamos a contar qué es la experiencia de comprar en grupo, que ahora está sirviendo para un sector, pero puede servir para otros. Así que, como verás, muchas cosas que tienen que ver con tu vida personal. Así que, como siempre en el inversor, empezamos con nuestra editorial. No puedo evitar el tema de holdouts para explicarte cuál es la situación. Ayer hubo dos novedades. La primera, otra reunión nueva de Griesa, 4 de la tarde, juntaron a los abogados. Resultado, según Griesa, dijo que la Argentina tenía que seguir negociando con Pollack, cosa que la Argentina no quiere negociar con Pollack, y le dijo que la Argentina estaba al borde del desacato. ¿Qué es el desacato? Es difícil pensar qué es un desacato ante la justicia norteamericana de un país soberano. No me queda demasiado claro, pero claramente significa que la posición de Griesa se ha vuelto más dura, así como la del gobierno es también más dura, porque después de la reunión, el ministro de Economía le contestó al juez Griesa, diciéndole que no resuelve ningún problema. En el medio, vieron que la Argentina iba a la Corte de la Haya para hacerle un juicio a uno de los poderes de Estados Unidos. Claro, para que la Haya pueda tener y participar, los dos países tienen que estar de acuerdo con que la jurisdicción sea la Haya. Argentina obviamente quería y aceptaba la jurisdicción, por supuesto Estados Unidos que dijo no. Entonces, ya está, el juicio de la Haya no es posible hacerlo porque Estados Unidos acaba de rechazar la jurisdicción. Por lo tanto, ¿cómo queda la situación? Igual, no hay absolutamente ningún cambio. Muchachos, seguimos en default hasta ver cómo se resuelve esta situación. Peligros de acá en adelante es lo que se llama el aceleramiento o aceleración, que es, nosotros ahora Argentina no está pagando los bonos de Amos, del 2005 lo que llaman discount, pero vencen los par en septiembre. Perdonen, acá voy a parar a hacer algo, porque ya esta semana estuve dando unas cuantas charlas y yo hacía la siguiente pregunta. A ver, yo le pregunto a ustedes, ¿ante quién estamos en default en la Argentina? Ahora, cuando hablamos de default, ¿a quién es quien nos le estamos pagando? Me llamaba no tanto la atención, pero casi el 80% de la gente me contestaba a los fondos buitres. A los fondos buitres no le pagamos hace rato, no le estamos pagando nada. El problema del default es que le dejamos de pagar a los que entraron al canje, a los que entraron renegociados en el 2005 y 2010. Es decir, los bonos que no estamos pagando ahora no son los bonos emitidos en los 90, son los bonos emitidos en el canje del 2005. Es decir, a los que no le estamos pagando son a los que confiaron en la Argentina. Este es el problema. No son los fondos buitres el problema. El problema es que estamos entrando en default con los que habían aceptado el canje. Esto lo quiero aclarar, quizá la mayoría ya lo tenían claro, pero quiero ponerlo, porque si no, con esta confusión de palabras y peleas, parece ser que el problema lo tenemos por la pelea con los fondos buitres. El problema del default no es con los fondos buitres, con lo cual ya tenemos peleas hace 12 años. El problema es que a los que le estábamos pagando normalmente ya no le pagamos más y ahora podemos llegar a tener peleas con esos. Ese es el problema. Bueno, situación de todo el holdout. También me preguntan mucha gente, bueno, Tomás, pero al final, ¿estamos en default? Respuesta, sí. Pero la vida no me cambió demasiado. Mirá, yo le estoy dando un ejemplo. Supongo que vos tenés un trabajo en el cual ganás que yo 6 mil pesos por mes y una pequeña tarjeta de crédito, etc. De pronto te cortan la tarjeta de crédito, no más tarjeta de crédito. El banco no te da más crédito, vas a verla a tu abuela y tu abuela tampoco te da más crédito. Tenés tu laburo y vas consiguiendo plata a los 6 mil pesos por mes. ¿En qué te cambia la vida al día siguiente, a la semana siguiente? No mucho, porque vos seguís teniendo tu ingreso. Ahora pasa un mes y medio, se te rompe el microondas. No se puede arreglar. ¿Qué hago? No tengo tarjeta de crédito. ¿Cómo lo compras el microondas? Y lo más probable es que te quedes sin microondas. ¿Se puede vivir sin microondas? Por supuesto que sí. Ahora, pasan dos meses más, se te rompió la heladera. Tenemos que arreglar la heladera y estamos con nuestro sueldo mamá y no tenemos crédito para poder arreglarla. ¿Se puede vivir sin heladera? Se puede vivir sin heladera. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la misma situación. En el día a día, vos no vas a tener cambios abruptos. Lo que pasa es que la medida que se te vayan rompiendo cosas, vas a estar viviendo un poquito peor. Porque el crédito justamente sirve para renovar las cosas que se te van rompiendo. Y en una economía a nivel global pasa exactamente lo mismo. Cuando vos tengas un accidente o necesites algo más de energía y no vas a tener la plata. Entonces, el deterioro en la calidad de vida no es inmediato. se empieza a notar a lo largo del tiempo. Entonces, mucha gente me dice, mira, bueno, al final entramos en default y no pasó nada. Es como esto. Te cortaban la tarjeta de crédito la primera semana casi ni lo notás. Viene con el paso del tiempo. Por eso, el paso del tiempo no juega a favor de la Argentina. Juega en contra de la Argentina. Y esto hay que también tenerlo en cuenta. No es que estamos cada vez mejor. Mientras más se estira este tipo de conflicto, la economía argentina está un poquito peor. Así que cuidado cómo lo manejamos. Vamos a ver los planes que lanzó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lanzó varias cosas, los CEDINES, etcétera. Pero yo quiero focalizarme en dos que a mí me parecieron muy buenos y me parecen muy interesantes. Que están vinculados al tema de mantener el empleo y la creación de empleo. Así que vamos a verlos los dos. Tenemos unas placas en las cuales vamos a sacar los fondos buitres que es el Programa de Recuperación Productiva o los REPRO. Los REPRO surgieron en el año 2009 y la idea era que el gobierno cuando una empresa declaraba una situación de emergencia laboral, o sea que ya le costaba mantener a los trabajadores, iba y pedía un apoyo al gobierno. Eso, que lo están empezando a hacer bastantes pymes, el gobierno le da por cada trabajador que retenga, le iba a dar 1.500 pesos y ahora le está dando 2.000 pesos. ¿Cuál es el otro cambio? Que esto era normalmente por tres meses, renovable, y ahora lo va a hacer por un año. Es decir, lo que están viendo es la posibilidad de subirlo de 1.500 a 2.000 y hacerlo prorrogable por un buen periodo de tiempo. Los REPRO en el año 2009 funcionaron bastante bien, sobre todo para la PYME, para retener el empleo, es decir, sacarlo. Así que me parece una muy buena medida, yo esto ya lo habíamos conversado, el de hacer planes que ayuden a las empresas a retener el empleo. El REPRO, en ese sentido, muy bienvenido. El segundo es el plan pro-emplear. El plan progresar viene de esta base, ¿cuál es el plan progresar? ¿Qué hizo la Presidenta darle 600 pesos a aquellos que continuaban estudiando? Lo que va a hacer es, aquellos que están estudiando y tienen plan progresar, si entran a trabajar en una fábrica, aún no con un contrato laboral fijo, porque seis meses están a prueba, durante esos seis meses el gobierno le va a dar 2.000 pesos. Eso que implica que la empresa que los puede contratar obviamente puede pagarle un salario un poco menor porque tiene los 2.000 pesos adicionales. En el caso en que la firma decida contratar a esta persona y ya quede incorporado, le va a dar 2.700 pesos durante seis a doce meses. Es decir, la idea es ir generando un mecanismo en el cual está el tema de estudiar, de estudiar, entrar a prueba en una fábrica, después de ver si efectivamente pasar la prueba, lograr entrar como empleado. Si entras como empleado, entonces el gobierno lo que está dando es 2.000 durante 6.000, 2.700 de seis a doce. La idea es que los jóvenes, que obviamente el desempleo es mucho más fuerte que los jóvenes, con esto logren en algunas empresas finalmente entrar. Vamos a ver si esto se logra. Esto está solamente para pymes, esto no es para grandes empresas. ¿Estamos? Ahora bien, el ministro de Trabajo dijo efectivamente que fue un avance que ya no se está creando tanto empleo como antes. Ergo, ¿qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir se está destruyendo empleo. Entonces, ante esa destrucción de empleo, tanto el Repro como el Plan Pro Emplear son realmente bienvenidos. Ojalá se lo simplemente bien, se lo simplemente rápidamente en este sentido. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida de esto? Claramente, esto, ¿de dónde sale el dinero del gobierno para hacer esto? Demitir. Es decir, que si bien esto va a ayudar a un tema específico, si no lo reemplaza con bajar los gastos de otro lugar y prioriza esto y esto, lisa y llanamente, es más plata en la calle, lo que va a haber es más inflación también. Entonces, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con el Plan Pro Emplear y el otro plan, el de los Repro, porque hay que retener el empleo, la peor situación de una persona es el desempleo, cuidado que la forma de financiar esto si es más emisión, lo que va a haber es más inflación también. Y eso va a generar tensiones sociales por otro lado. Así que bueno, esto espero que les haya servido, ténganlo en cuenta, sépanlo y las empresas que estén con situaciones complicadas, empiecen a hacer los trámites en el Ministerio de Trabajo para poder aprovechar esta reforma que se está haciendo y poder mantener los empleos. Así que, dos programas que son bienvenidos. Vamos a ver a Facebook. Vamos a ver, preguntas. Tomás, tengo planeado un viaje a Europa en septiembre, tengo ahorrado dólares. ¿Los podré cambiar por euros en una casa de cambio? Por ejemplo, en el área internacional de Ezeiza. Yo te diría lo siguiente, si ya tenés los dólares, andá con los dólares directamente a Europa y andá cambiándolos en Europa. Ahora, cuidado donde vos cambiás en Europa, porque es lo mismo que acá en Argentina, la diferencia entre compradores y vendedores es muy grande. O sea, tratá de ir cambiando lo que crees que vas a necesitar. y de todas maneras en Argentina, si tenés tarjeta de crédito, usa la tarjeta de crédito. Te conviene la tarjeta de crédito más que el efectivo. Hay lugares donde solo se puede bajar el efectivo. Así que yo diría, si tenés dólares, andate con los dólares cuando llegás a un aeropuerto donde vayas de destino. En el aeropuerto cambia si querés algunos pocos euros. Pero después, el resto, definitivamente, trata de usar la tarjeta de crédito y acá la vas a pagar cuando vos vuelvas. Vamos una más. Diego, hola Tomás, por favor, danos una idea de qué puede pasar con los plazos fijos en medio de esta situación. Gracias. Los plazos fijos no va a pasar nada. Es decir, vos vas a poner el plazo fijo y te lo van a devolver a los 30 días. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una reunión, en principio, del presidente del Banco Central con los bancos pidiéndoles que aumenten la tasa de interés de los plazos fijos. Entonces, como estás pidiendo que aumenten, yo te diría, si tu plazo fijo está por vencer, y bueno, si lo vas a renovar, vas a renovarlo pero a 30 días, porque en principio, en 30 días más, la tasa de interés debería estar subiendo. ¿Qué va a pasar? Eso. ¿Cuál es el problema? Que el plazo fijo te rinde 20, 21, 22% y la inflación es casi 40%. Entonces, el tema está, ¿te van a devolver la plata? Sí, pero la plata que te devuelven no te va a alcanzar para comprar lo que tenías antes. Entonces, los problemas son otros de lo que es la compañía. No hay riesgo de corralito, nada de eso, olvídense de esas cuestiones. ¿Sí? Muy bien, señores, vamos a hablar un poquito de ingeniería, de energía, y ingeniería, bueno, ingeniería, energía, tiene que ver, ¿no? Sí, yo soy económico. Ya lo sé, Mauricio, te conozco hace rato. Hablo de parte económica y así no se ofenden los ingenieros. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias por venir. No, gracias a vos. Mauricio, bueno, trabaja en Montamante Asociados, una consultora más prestigiosa con respecto al tema energético. Mirá, a ver, yo quiero que planteemos en términos generales cómo está la situación de la energía hoy en Argentina. A ver, sabemos que tenemos déficit, eso quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Tenemos déficit, mirá, el problema energético surge de que lo que eran los superávit gemelos, fiscal y comercial, se fueron deteriorando con el tiempo por el efecto del déficit energético principalmente. Principalmente. Hay otra variable, pero principalmente por eso. Hoy, a partir de algunos cambios donde el gobierno empezó a tomar más en cuenta los precios, a reconocer un poco más los precios a los productores, fundamentalmente a YPF, empezó a mover un poco el amperímetro en lo que hace a la producción de petróleo y gas, empezó a caer menos. Claro. Empezó a caer menos. A ver, vamos a ser claro, la producción de petróleo y gas en la Argentina venía cayendo. Venía cayendo, sigue cayendo. Sigue cayendo. Sigue cayendo menos. En sus conjuntos, pero cae más lentamente. Sigue cayendo menos. Y esto tiene que ver entre otras cosas también porque se le permitió aumento de precios importantes a las empresas incluida YPF que le permiten reinvertir. Aumentaron. Aumentó el precio del petróleo, lo que se denomina el crudo medanito, el precio del petróleo interno y el precio del gas. El precio del gas a través de un subsidio del gobierno que se llama Plan Gas. Plan Gas, que pasó de 2,5... Más o menos 2,30 en promedio. 2,30 a 7,5. Dólares el millón de BTU a 7,50 dólares el millón de BTU. Un aumento bastante considerable. Y el petróleo pasó de 42 a 77. Y el petróleo está más o menos el crudo medanito que se procesa está en 83 dólares. Ah, 83 está ahora. Después de la devaluación bajó un poquito. Bajó un poquito y ahora se recuperó otra vez un poco. O sea que, por ejemplo, entonces, todo el tema que tiene que ver con el aumento de las naftas. Las naftas están creciendo por arriba de la inflación. Las naftas están creciendo las naftas en promedio al 50, casi el 60% anual. En un año, en 12 meses. En 12 meses. Y el gasoil por ahí, más o menos, 55. Ahora, esto son dos cosas. Lo que yo estoy viendo lo primero es que está en... Bueno, obviamente las empresas necesitan financiamiento, por eso el aumento de la nafta, porque necesitan plata para poder invertir. Claramente. Claramente las empresas, los que están... Hay muchas empresas que están integradas, o sea que venden combustible, refinan y producen petróleo y gas. Ese es YPF. Ese es YPF, el ejemplo paradigmático. Entonces, ¿qué hace YPF? Claro. Para financiar inversiones, por ejemplo, en Vaca Muerta, que aumenta el precio de los combustibles. Correcto. De la nafta y el gasoil. Con eso tiene caja, entre otras cosas, también usa financiamiento externo y financiamiento nacional para financiar esas inversiones. Ok. El tema, y creo que ahí vos apuntabas, es que ese aumento que vino ocurriendo en el precio del gasoil y el precio de la nafta, puede tener un límite. ¿Cuál es el límite? En el precio del gasoil, fundamentalmente, la actividad económica. Correcto. La demanda de gasoil se está resintiendo. ¿Por qué? Porque está muy vinculada a la actividad económica. La demanda de nafta también se está, de alguna forma, resintiendo. No está cayendo abruptamente, pero se está resintiendo. Pero YPF no lo notaba tanto esto. ¿Por qué? Porque al tener alguna diferencia de precio con las otras marcas, la gente se pasaba de una marca a YPF. Entonces, es más, esto YPF hizo que aumente la porción de mercado. De alguna forma, lo benefició en el corto plazo. Ahora, Mauricio, vamos a ser claro, ahora porque tenemos el default, la posibilidad de YPF sacó mil millones de dólares, pero ya ahora no puede sacar nada más. Ahora va a ser muy complejo para YPF salir al mercado internacional. Uno puede, podemos discutir, podrá o no podrá, pero va a ser mucho más complejo que antes. Va a ser mucho más complejo. Entonces, para conseguir financiamiento, para seguir haciendo las inversiones, claramente, el lugar que le queda es naftas. Principalmente, los aumentos de naftas y gasoil y bajar costos en la producción. O sea, tratar de hacer lo más eficiente posible. Pero si nosotros le prememos a la gente que la nafta va a seguir aumentando un poquitito todos los meses, no es una locura. No es una locura. No es una locura. No es una locura y yo creo que está en la cabeza de Galucho. Pero no es por caprichos, porque es una cuestión de mantener el financiamiento de las inversiones, porque si no, tenés que tener un déficit. Hoy es necesario. En un momento estuvieron muy desfasadas los combustibles. En la comparación regional, nosotros hacemos en estudio una comparación regional con Uruguay, Brasil. Hoy, con impuestos, ya estamos al nivel de... En gasoil superamos a Brasil, en nafta estamos ahí con Brasil. Yo me acuerdo que hace dos, tres años Brasil era mucho más caro. Mucho más caro éramos los más baratos en la región. Entonces, ahí, con impuestos y la particularidad es que Argentina tiene un componente impositivo muy elevado, muy elevado. A ver, de la nafta ¿cuánto más o menos pagamos? Y es el 62% es el impuesto a los combustibles líquidos. Y en gasoil un poquito menos. Sí, del precio, más de la mitad es impuesto. ¿De los 12, 7 son impuestos? Exactamente. ¿Y 5 le va al precio? Exactamente. Exactamente. Bien, ok. Y eso no va a bajar. Eso no va a bajar. Ni el componente impositivo ni la parte que va a la petrolera. Oye, una cuestión. ¿Cuánto está...? A ver, nosotros pasamos de tener un superávit energético de 2.000 millones de dólares posiblemente en el 2010. Sí. Pasamos casi a 3.000 negativos en el 2011, se mantuvo en 3.000, pasó a 6.200 el año pasado. Antes de la estatización de YPF era alrededor de 3.000 millones de dólares. Correcto. Que era el objetivo y lo que muchas veces planteamos en algún momento nosotros. la estatización era una medida pero no era una medida que vaya a afectar definitivamente. Hoy, después de ese proceso, a fines de 2013, en 2013 fue 6.000, o sea, fue el doble que antes de la estatización el déficit energético. Sí, porque es un problema de política energética más que una empresa. No es YPF. A ver, y entonces digo la siguiente, ¿cómo estás estimando este año? Bueno, este año... Porque si no hay parte con menor actividad económica con lo cual debería bajar el déficit energético. Ahí hay efectos contrapuestos. ¿Por qué? Porque nuestra matriz energética consume cada vez más combustibles líquidos. O sea, para producir electricidad consumimos cada vez más combustibles líquidos, fuel oil, gasoil, ¿sí? Para producir electricidad. Entonces, seguís demandando cada vez más combustibles líquidos y eso te afecta a la importación. Seguís consumiendo más gas, entonces eso te afecta a la importación, tenés que comprar más buques metaneros o buques de GNL, tenés que comprar más gas de Bolivia. O sea, hay un conflicto entre lo que pase con la economía que te tira un poco abajo la importación y lo que suceda con... ¿Cómo venimos? ¿Venimos ahora con el déficit y venimos más o menos como el año pasado? Venimos como el año pasado. Según los datos oficiales, 3.200 millones de dólares. Con lo cual llegaríamos a los 7.000, 6.500, por ahí. Puede andar por ahí. Sí, depende lo que ocurra en estos 6 meses. Predecir el futuro es complicado. En este país ni te cuento. Predecir es complicado sobre todo el futuro. Sobre todo el futuro, exactamente. En Argentina también el pasado, porque no sabemos bien el PBI cuánto creció ni nada. Bueno, tenemos un problema. Es un país medio raro con ese sentido. También es. Bueno, el tema energético va a ser el tema clave de los próximos años, ¿no? Va a ser un tema clave el tema de Vaca Muerta. Yo creo que hay demasiado foco en Vaca Muerta cuando en el corto plazo la solución a los problemas energéticos no es Vaca Muerta. No pasan por ahí. Esto es un tema de mediano plazo. La gente le está poniendo una energía. Sí. Y una cosa de que a veces se va a desilusionar unos cuantos. para evitar ese ciclo de ilusión y desencanto, bajemos las expectativas con Vaca Muerta. La expectativa es que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan, bajen costos, consigan financiamiento. Hay que desarrollar eso. Toma tiempo. A su tiempo. Y dinero. No hay que vender la piel antes de cazar el oso. Hay que cuidar un poco, ¿no? Tanto la nafta, la luz, el gasto, el gasto, el gasto. Hay que cuidar todo. Bueno, ahí aparecen, estos son tiempos donde uno tiene que prestar la atención a la eficiencia energética, que es un concepto que a nivel de la política pública se ha dejado medio de lado. Hay que empezar a ser más eficientes. En el hogar. Mauricio, Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, señor. El tema energético, por supuesto, lo vamos a seguir viendo. Mauricio Reimann, economista, consultor de energía en Montamat y asociados. Así que vamos a irnos con una pequeña trivia. Si la sabés, no la contestes, pero quizás la sabés, Mauricio. A ver, vamos a ver la trivia. A ver qué sabe la gente de economía. ¿Cuánto aumentó la nafta durante el 2014? Solo este año, no anual. Nosotros dijimos la anual. Está hablando solo 2014. 24, 37, 45%. Señores, una pequeña pausa y enseguida volvemos con la respuesta a la trivia, que ya casi seguro ustedes todos la saben. Bueno, señores, ¿cómo dejamos? ¿Qué saben de economía ustedes? ¿Sí saben o no saben? A ver, ¿cuánto les subió el precio de la nafta en lo que va del 2014? Nada más. ¿Se acuerdan que había las opciones? A ver, lo miramos. Vamos, 24, 37, 45%. A ver qué contestan. La respuesta es 37%. En lo que va del año la nafta acumula un aumento del 37%. La última suba del 4% fue durante el mes de julio. Hasta ahora en agosto venimos tranquilitos. Casi todos los meses subió la nafta, excepto dos meses. No subió en junio y no subió hasta ahora en agosto, pero nos queda bastante de agosto. Ya le dijimos que había iniciativa... Ah, perdón, no me olvido. Mañana en el restaurante Sashimiya, que queda en México al 1965. Estoy presentando mi libro a las 7 de la tarde. Aquellos que quieran ir, comer algo rico, qué sé yo, van a hacer sus reservas y vamos a estar presentando el libro La economía de tu vida y vamos a estar comiendo en uno de los mejores restaurantes sushi de la Argentina. Definitivamente. Así que, ahí está, eh. Es Sashimiya en México al 1965. Voy a estar ahí a las 19 horas. Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor, Miguel, Fortuna es coordinador de la Comisión de Usuarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la famosa CNC. CNC. Bueno, salió el plan Precios Cuidados, como lo llamamos nosotros, para telefonía celular. El plan prepago nacional. Plan prepago nacional. Bueno, a ver, esto empieza el 15 de agosto. Empieza el 15 de agosto. Tendrían que tener todas las empresas que hoy tenemos, las cuatro, Las cuatro, o sea, Claro, Personal, Telefónica, Movistar y Inexcel. Incluido, en sus páginas web, un precio de referencia, como Precios Cuidados, que va a ser para la tarjeta. A ver, hay que aclarar algo. Las tarjetas de prepaga, de telefonía prepaga, son el 70% de los usuarios. Correcto. Generalmente corresponde a los sectores de menores ingresos. Claro. Hay una dispersión de precios, hay una falta de información, y en realidad, lo que apunta el plan es que uno pueda tener precios comparativos y elegir cuál compañía va a elegir. Correcto. En la presentación que hubo el otro día, a la cual fuimos invitados nosotros, estaban las cuatro empresas, o sea que no es que esto fue forzado por la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comunicaciones y sin consentimiento de las empresas. Yo tengo mi telefonito ya con el prepago y yo tengo ya un plan prepago. Sí. Si quiero cambiar, es como si fuera la portabilidad, puedo cambiarme y adherirme cuando esté en vigencia este plan prepago nacional y me paso o soy nuevo y quiero adherir y me adhiero. No hay ningún problema. O sea, siendo nuevo, o sea, compro un celular y pido el plan nuevo o tengo el plan viejo, me gusta más el plan nuevo, voy a mi compañía y le digo quiero el plan nuevo. Claro, me quiero cambiar. ¿Y cuánto tengo que pagar de costo? Nada. ¿Ah, es gratuito? Sí, todo eso. El cambio de plan es gratuito. A ver, la portabilidad numérica también es gratuita. Ok. O sea, uno puede, no ha tenido, a lo mejor el éxito que se deseaba, la portabilidad numérica porque en realidad no hay mucha diferencia entre una compañía y un valor. Sí, no funciona ninguna demasiado bien. Claro. Claro, la realidad es esa. No hay algo apetecible para que digas ¿por qué me voy a la otra? ¿Qué me ofrece? En cambio, si empiezan a aparecer y ahora vos vas a empezar a descubrir, previo a esto hubo una resolución conjunta de la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Comercio que era la resolución 29 donde ya se les empezaba a obligar a las empresas a difundir para que uno pueda comparar. Correcto. Esto como todo, vos caminás por una galería, ¿ves? La ropa es de seguridad. O sea, la idea no es solamente que la gente lo utilice como un descuento, sino también es una cuestión de transparencia. Exactamente. De darle uniformidad a los precios que se están teniendo. Y que tengas una información durante seis meses, vos vas a tener que tener en cada página y en cada usuario que pueda entrar a su página de su compañía y ver qué consumió en los últimos seis meses. Porque últimamente los resúmenes son así chiquititos, no se entiende nada, te dice tantos minutos, tantos SMS, bueno, sabes en realidad cuántos le hiciste o había que entrar a la página por internet. O sea, que la idea es hacerlo efectivamente más transparente la gente. Y que vos tengas la opción de elegir lo que más te convenga. Lo que más te convenga. ¿Puede haber planes de las compañías que en realidad sean mejores que este también? Exacto. Nadie... Es un precio de referencia como los precios... Por eso está en el programa de Precio Cuidado. A vos nadie te dice tenés que comprar manteca tal o queso tal. Estos precios de referencia ¿cuánto durarían? ¿De acá hasta fin de año? O sea, porque Precio Cuidado que a tres meses se renueva. No, esto también se iría renovando y actualizando. Ah, perfecto. Tiene la misma lógica que Precio Cuidado para los comercios, para alimentos, bebidas y todo lo que son precios. A ver, veamos los precios. Bueno, este es Radio Nacional, radio es básicamente en Excel, ¿no? ¿Correcto? Sí, la única que tiene radio. Muy poco que tiene. Vamos al servicio de voz. Servicio de voz es llamar para lo que originalmente se inventaron los teléfonos. Que es lo que menos se usa. Que es lo que menos se usa. Que es lo que menos se usa en la actualidad y había un precio y el precio, porque convengamos que también salió una resolución de la Secretaría de Comunicaciones donde establece que las llamadas se tienen que cobrar durante los 30 primeros segundos es fijo, pero a partir del segundo 31 es por segundo que se cobra. No es como antes que hablabas 31 segundos era un minuto. No, no. Ahora es 31 segundos. Ok, perfecto. Entonces está, los 30 segundos, 1.47 y si hablabas más por segundo te va 0,05. Exacto. Exactamente. Listo. ¿Se entiende? Si vos llamabas más de 30 segundos justo, 1.47 o menos 1.47. Después se te agrega medio centavo por segundo. Exacto. Mensajería. Por unidad 0,74. Mensaje de texto. Mensaje de texto. Tenga la extensión que tenga. Y el MMS que es el que puede meter fotos o sonido. Multimedia, que eso tiene otro costo porque también es mucho más grande que un mensaje de texto. Claro, utiliza mucho más banda. A ver, cuando vos a veces utilizabas un mensaje de texto muy largo, en realidad la misma compañía te lo convertía en un mensaje multimedia porque ya no era un mensaje así. Un mensajón, digamos. Un mensajón. Un mensajón, exactamente. Entonces el MMS estamos en 1,20. Envío y recepción de datos, esto es el tema de usar internet. Internet. Ah, y por día. Por día. Por día libre. Libre. O sea, es como si fuera una banda ancha. Una banda ancha diaria. Claro, o sea, que no es que vos cada vez que lo usás, son avances y aparte convengamos que estas modalidades son las que más se usan en la telefonía. El aparatito, el celular, que vulgarmente llamamos nosotros, dejó de ser un aparato para usar. No, la gente gana ya la menos y los jóvenes ni te muestran. más grandes como nosotros se los seguimos usando. Los jóvenes ni lo usan. Ni lo usan el teléfono. WhatsApp, las mil modalidades. O sea, que casi te diría vos que estos dos datos serían casi más importantes que lo que puede haber acá. Acá de... Definitivamente. Acá está la cosa. ¿Esto qué significa? 1,95, 2,5. ¿Es el rango que te pueden cobrar cada día? Sí. En cualquiera de estas dos cosas. Sí, sí, sí. A ver, después tenemos un número gratis para llamada de voz. Ah, bueno, esto es típico, esto ya existe en la mayoría de los planes. Claro. Bueno, pero entrando en este plan tenés un liberado, una llamada de voz y uno de MC. Ok, y uno para mensaje de texto. Sí. Perfecto. Y esto entra en vigencia a partir del 15 de agosto. Perfecto. el 15 de agosto las cuatro compañías tienen que tener colgada en su página o que vos puedas consultar, también se va a poder consultar esto a través de la Secretaría de Comunicaciones. Claro, correcto. Va a haber distintos canales en la Secretaría de Comercio Interior también va a estar interesada porque esto está dentro del plan de Precios Cuidados. Muy bien, perfecto. Y esto es la recarga mínima 40 pesos que es lo que veíamos ahí. Exactamente. O sea, tenés que cargar como mínimo 40, pero ya, eso lo hacen casi todos. Exactamente. Una cosa que sí estamos pidiendo nosotros las asociaciones de consumidores es que no venza el plazo de la tarjeta. O sea, hoy vos cargas una tarjeta y el día 30 te quedaron 20 pesos adentro y se lo llevó la compañía. Cosa que nos parece no justo. Y eso sigue siendo así porque ese reclamo es un viejo reclamo. Es un viejo reclamo nuestro y lo seguimos insistiendo. Lo seguimos conversando con la Secretaría de Comunicaciones como así decimos el tema del abono. Porque vos tenés un abono. 500 minutos libres. Vamos a ponerlo. Sí. Vos usaste 4,80 y los 20 restantes no te lo... Nosotros decimos haga como la sube. Claro. Que te da un plazo y lo uso cuando lo necesito. Cuando se me acaba lo recargo y no que haya fecha de corte. De vencimiento. Ok. Eso todavía no está. No. Estamos peleando por eso. Muy bien. Esto va a partir del 15 de agosto. Entonces, ¿algún consejo especial para la gente? Nada. Que vea esto y vea los precios. La famosa palabra que ahora está de moda empoderamiento acá antes decíamos nosotros que sea herramientas para que la gente tenga la opción de elegir. Nosotros decimos que el consumidor lo que tiene que tener es la variedad de ofertas y que pueda elegir y no sea cautivo de nadie. Y no necesariamente. Esta es la mejor oferta. No. Es una referencia. Es una referencia. ¿Querés pagar más caro? Paga más caro. Y si encontrás algo mejor porque también vas a obligar que las compañías... A ver, esto nosotros también decimos faltan actores para que esto también se modifique. Claro. Si apareciera un actor, un jugador importante, nuevo, vendría con planes seguro por su primera etapa y que haría para captar... ¿Cómo haces vos cuando querés captar nuevos clientes? Bajas precios. Bajas precios. Entonces, nosotros te tendrían que acomodar. Te acomodarían los melones por ahora nadie viene. No te preocupes. Mira que están licitando... La 4G. La 4G aparece... Sí, vamos a bajar expectativas. Viene para largo, para otra reunión. Miguel Fortuna, coordinador de la Comisión de Usuarios de la CNS. Muchísimas gracias por explicarnos esto. No, gracias. De los precios, cuidado de la telefonía celular. Acordate, a partir del 15 de agosto vas a tener... Son precios de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Vas a poder elegir este tipo de planes. Ahora, también. ¿Puede haber planes? Fíjate. Algunos más caros, pero quizás otros te convienen y son más baratos. Lo importante es que tenga transparencia y esto es lo importante de esta información. Ahora vas a tener mucho más en claro cuánto te cuestan las cosas. Después, el uso. Adiviná de quién depende. De vos. Ya volvemos en el inversor. Cuando volvemos, tenés problemas en una empresa chica, tenés problemas en común. ¿Y por qué no nos agrupamos? Te lo encontramos acá en el inversor. Ya volvemos. Bueno, llega el momento en el que ahora le damos un poco de algunas explicaciones del tema de economía para que entiendan algo más algunos temas. Entonces, uno de los que tiene que ver es el famoso déficit fiscal que yo les conté a ustedes que a mí me pareció una buena idea los dos programas vinculados al empleo que lanzó el Gobierno Nacional, pero les dije, ojo, la contrapartida de esto es que de dónde sale la plata para hacer esto. Y esto es la contrapartida cuestión del déficit fiscal y la pregunta es ¿qué es el talmentado déficit fiscal? ¿Qué es lo normalmente pasa? Es que Argentina hace muchos años que ya está teniendo déficit fiscal. ¿Sí? Entonces, la idea es ¿cuál es el problema de tener déficit fiscal? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a empezar por acá. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Ingresos y gastos. El déficit fiscal es los ingresos que tiene el Estado a través de qué? Básicamente impuestos, pero no son solo impuestos, son impuestos, son tasas, etcétera. Las multas y ese a nivel agregado. Es decir, estos son todos los ingresos que tiene el Estado Nacional. Nosotros normalmente decimos ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Por ejemplo, los ingresos que están vinculados al salario como los aportes y contribuciones en teoría no son tributarios, pero son ingresos que tiene el Gobierno Nacional. ¿Y qué son los gastos? Bueno, todo lo que gasta para subsidios, para las jubilaciones, pensiones y los dos programas que le acabo de contar. Ahora bien, ¿cuánto puede ser el tamaño del gasto en un Estado? Hay una gran discusión respecto al tamaño del gasto del Estado. El Estado históricamente en Argentina era cerca de 32% del PBI. O sea, de lo que producía la Argentina en su conjunto, el Estado gastaba el 32%. Hoy, este año, posiblemente esté en el 48%. Es decir, el tamaño del Estado en Argentina creció enormemente. Nunca hubo tamaño del Estado tan grande como ahora. Entonces uno dice, bueno, pero Tomás, hay gobiernos que tienen gastos más grandes del PBI. Sí, Dinamarca, por ejemplo, Alemania también, pero eso tiene que ver con las sociedades. Hay sociedades que le gustan Estados más grandes, que son muchas vinculadas a Estados de bienestar, y hay algunos que le gustan Estados más chicos, con mayor participación privada. O cada modelo de sociedad lo decide, eso la Argentina tiende a tener un Estado más grande. Argentina tiende a creer que el Estado, tener más Estado es mejor que tener menos Estado. Ahora bien, ¿cuánto? Y lo que se mide de este lado, la pregunta es, todos queremos recibir la parte del Estado del gasto, la pregunta es, ¿cuánto nosotros queremos aportar? Y claro, lo que está pasando ahora es la discusión, por ejemplo, en ganancias con los asalariados. Los asalariados, muchos te dicen, no, yo quiero que el gasto suba porque quiero darle más educación a la gente, más salud, etcétera. Y bueno, ¿y cómo lo financiás? Y con que pagás ganancias en tu sueldo. Ah, pero no quiero pagar ganancias con mi sueldo. Houston, tenemos un problema. Entonces, los Estados, ¿cuánto es el tamaño ideal del Estado del gasto? Y tiene que ver en función también de lo que la sociedad en su conjunto está dispuesta a pagar de impuestos. Cuando esto se produce un desfasaje importante, cuando los gastos son más grandes que los ingresos, es cuando aparece el déficit fiscal. Que déficit fiscal, el Estado gasta más y tiene más compromiso de gasto de lo que le ingresa. Por lo tanto, la siguiente pregunta, vamos a la siguiente pregunta, ¿cuál es la siguiente pregunta? Es, ¿y cómo lo financio? Esto, y esto es como vos. Si mi tarjeta de crédito vino con 6.000 pesos y mi sueldo 5.000, ¿de dónde saco esos 1.000 de diferencia? Vos básicamente tenés dos opciones, pagás el mínimo, con lo cual es endeudarte, pedirle a alguien prestado y pagar esos 1.000 pesos, con lo cual es endeudarte en general, podrías vender las joyas de la abuela, lo que heredaste, la abuelita, lo vendés y lo cancelás. Pero el Estado Nacional tiene otra alternativa. Entonces, la forma de financiamiento puede ser deuda o puede ser emisión. ¿Deuda qué es? El gobierno agarra, tiene déficit, para cerrarlo, saca un bono que le dice, dame los dólares hoy, con lo cual yo pago el gasto que tengo y te lo voy a devolver más adelante, cuando en teoría más adelante mi ingreso suba más y yo te pueda pagar. ¿Cuál es el tema de deuda? Que Argentina no consigue. Y con el default internacional menos, pero ya local tampoco, es decir, el Estado Nacional, si saca una deuda local, prácticamente nadie le compra el bono. Entonces, como tiene déficit, la discusión del déficit, si fuera financiado con deuda, tiene problemas de endeudamiento que después tienes que ver cómo lo pagás. Pero el gobierno nacional, lo que está haciéndolo ahora es financiándolo con emisión. Es decir, lo que hace es básicamente emite dinero. ¿Toda emisión genera inflación? La respuesta es no. Depende de muchas cosas, entre ellos si la gente quiere la plata o no. El problema hoy de la Argentina es que con la inflación que tiene la gente se deshace de los pesos. Nadie se queda con los pesos mucho tiempo. De hecho, vos ves un billete de 100 pesos y ¿qué haces? ¡Jum! Te lo sacás. Entonces, ¿eso qué hace? Que el gobierno cuando emite, emite algo que la gente no quiere retener. es algo que la gente lo que quiere es sacárselo de encima rápidamente. Por lo tanto, esta emisión está generando inflación. Y por eso cuando discutimos nosotros el déficit fiscal y el tamaño del déficit fiscal es porque mientras más grande es el déficit fiscal, más grande es ¿qué? La emisión. Y mientras más grande la emisión, más grande es la inflación. Por eso me importa el tamaño del déficit fiscal. Entonces, cuando uno dice, mirá, si vos lo achicás un poquito, lo que haces es entonces emitís un poquito menos, entonces la inflación quizás un poquito menos. Pero si el déficit fiscal es más, esa diferencia es mayor, tenés que llenar de papelitos esa diferencia, por lo tanto la inflación va a ser más alta. Y esta es la discusión de la importancia del déficit fiscal. Por eso si yo te digo que el déficit fiscal el año pasado fue cerca de 60 mil millones de pesos y este año va a ser cerca de 150 mil o 160 mil, lo que significa que hay que emitir 160 mil millones de billetes más. La cantidad que hay en la economía argentina hoy son 370 mil. Si le pones 160 mil más, ese es un crecimiento de más del 40%. ¿Adivina cuánto está la inflación? 40%. Entonces, por eso es que el tema del déficit fiscal para nosotros es importante. No por el déficit en sí mismo, sino por la forma que tiene de financiarse hoy y que ese financiamiento es solo emisión y esa cantidad de emisión hoy genera más inflación. Y este es el problema. Espero que te haya quedado claro. Vamos a ir a Twitter que tenemos algunas preguntas a ver qué contestamos. Vamos. Boulard contesta. ¿Es recomendable invertir en un fondo de inversión a pesar del default? La respuesta es un fondo de inversión tiene bonos, hay de tres tipos, plazo fijo, lo cual no tiene que ver los bonos, el de bonos o el de acciones. El de bonos, lo que están en default son los bonos que básicamente tienen jurisdicción en Nueva York. Todos quedan afectados, pero los bonos de jurisdicción en Argentina menos. Entonces vos tenés bonos dolarizados a jurisdicción en Argentina. Vos de en 2015, bonar 10, son bonos que bajaron pero mucho menos que el discount y el par que son jurisdicción en Nueva York porque el default de Argentina está en Nueva York, no acá. Entonces, si tu fondo de inversión lo que está haciendo es comprando bonos de jurisdicción en Argentina, bajaron un poquito. Ahora bien, en una situación de incertidumbre como la que tenemos, de default la que tenemos, yo te puedo sugerir a vos que compres bonos y tenés que tener estómago. Yo creo que la rentabilidad en mediano plazo vale la pena. El BODEN 2015 está dando una rentabilidad de 11% en dólares, 10 y medio, 11. El bonar 10 está dando casi 12. Por lo tanto, yo te digo, mirá, la rentabilidad en el mediano plazo tiene que rendir. El BODEN 2015 en teoría te paga dólares el 3 de octubre del año que viene y te lo da en dólares y lo compras hoy en pesos. Estaría bueno. Hay un riesgo que si Argentina sigue en default, no va a poder pagar ese bono tampoco. Entonces, en una situación de default y incertidumbre, a menos que seas un inversor arriesgado que arriesgues parte de tus ahorros, yo te diría que la inversión no la hagas. Ahora, si sos arriesgado, parte de tus ahorros y quizás tengas una ganancia importante, animate. Para los que empiezan, no. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña tanda. Acuérdense que vamos a explicar acá cómo se hacen las compras en grupo. Pero lo que vale la pena es, quiero que lean, nosotros acabamos de relanzar el puntodeequilibrio.com que es la página web mía, donde están siempre opiniones mías, las principales noticias económicas, siempre tenemos algún invitado, tratamos de darle sobre todo a jóvenes economistas, que realmente Argentina tiene economistas muy, pero muy, muy buenos, estamos tratando de darle el espacio ahí. Así que ya saben, si tienen dudas económicas, saber lo que hay, el puntodeequilibrio.com, pueden entrar y empezar a verlo. Y hay bastante información, actualizamos datos, etcétera. Así que toda la información, el punto de equilibrio. Vamos a una pequeña pausa en el inversor y enseguida volvemos. ¿Con qué? Ya te lo dije. Los mismos problemas, aunque seamos distintos, si nos agrupamos, los podemos ver. Ya te lo contamos. Bueno, continuamos entonces con el inversor. Como yo le dije a ustedes, normalmente nosotros somos distintos, pero los problemas que tenemos son todos los mismos. Y a veces ese ser distinto nos cuesta que nos juntemos para resolver los problemas que tenemos en común. Pero cuando nos animamos a sacar la diferencia de lado y nos juntamos por los problemas que tenemos en común, salen cosas interesantes. Y por eso le invité a Daniel Salomón, que es fundador de comprandoengrupo.net. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, vos. A ver, contame esto que inventaron. Bueno, Comprando en Grupo es una red de ferreterías en Argentina. ¿Ustedes son todos ferreteros? Son todos comerciantes minoristas. Ajá. Estamos en toda la economía regional del país. Ah, son de todos lados. De todos lados. Estamos desde Jujuy hasta Comoro Rivadavia. Ajá. En este momento tenemos ya 60 ferreteros minoristas que son toda empresa familiar, gente de oficio, trabajadora, que básicamente nos unimos para hacer un gran pool de compra y poder competir y defendernos de las grandes superficies. Claro. Porque vos tenés en realidad dos tipos. Una es la gran superficie, que viene, que viene con variedad, etcétera. Y la segunda es que vos, siendo chiquitito, querías comprar algo y con las importaciones retringidas, estás en el... Sí. ¿Cómo estás? Estamos bien. En el horno. Estamos bien. No, pero, ¿qué surgió esto? ¿Te costó convencer a la gente? Y empezamos hace dos años y medio, al principio éramos cinco. Mi viejo es uno de los socios, mi viejo tiene una pyme de 17 empleados en Córdoba, Capital, y al principio éramos cinco, éramos de Córdoba, Santa Fe, Capital, San Justo, acá en Provincia de Buenos Aires, y poco a poco fuimos sumando más porque nos vimos que el valor agregado de comprar directo a fábricas, en lugar de comprar 500 baldes, compramos tres camiones de balde ahora y el precio cambia totalmente. Y el precio te cambia totalmente. ¿Y lograste poner a la gente de acuerdo? ¿Cómo es la forma de proceder, digamos? Y mira... Y después decime si algún ferretero quiere entrar, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, digamos, la decisión es centralizada, nosotros tenemos un equipo de cinco personas trabajando en esto, pero digamos, como yo tengo 32 años, y me falta aprender mucho, manejo como un consejo de asesor de ocho ferreteros que tienen mucha experiencia, entonces cuando tenemos que tomar una decisión, yo llamo por teléfono, digo, ¿qué hacemos? A o B, y casi siempre los ocho me dicen lo mismo, entonces, yo lo únicamente ejecuto. ¿Vos solamente ejecutás? Ejecutás. Entonces, por ejemplo, agarra y te dicen, che, necesitamos baldes, ¿vos hacés qué? Ellos te mandan una... te van diciendo lo que ellos necesitan. Claro, nosotros... O lo juntás y hacés la compra mayorista. A través de la intranet, que tenemos únicamente para los socios, hacemos una encuesta de qué volumen ellos comprarían de a seis meses, un año, de acuerdo a cuánto queremos negociar, y bueno, se arma el volumen, yo canalizo todo el pedido y negocio con las fábricas. ¿Y después el pago a las fábricas es de cada una de las ferreterías directamente? Algunos hacemos... Depende, depende de la modalidad. Depende de la modalidad, de todas las modalidades. Exactamente. Una cosa, si una persona que es ferreterero nos está viendo con nosotros ahora y quiere entrar al grupo, ¿cómo hace? Se tiene que entrar en la página web y mandarnos un mail. La página web Ahí te metes en la página web. Ojo, no es una página de compra, no es que vos te metés ahí a comprar nada. Ahí es para, si vos querés pertenecer al grupo, estar ahí. Exactamente. Y la verdad es que, Tomás, estamos teniendo bastante beneficios, ya en total totalizamos 1.400 empleados, con lo cual ya las compañías seguras... las compañías son 1.400, con lo cual hasta podés contratar una RT común. Exactamente, estamos contratando con una prepaga de primera línea para todos nuestros empleados. Claro, de pronto te podés convertir en una empresa de 1.400 empleados. Exacto, y negociamos como una empresa de 1.400 empleados. Realmente lo hacemos así. Gente de seguro quiere asegurar... Es buenísimo, claro. Quiere asegurar 300 utilitarios, por ejemplo, que tenemos entre todos. Hasta podés negociar con un banco para darle los servicios de salarios y todo lo demás. Cerramos un acuerdo con un banco muy importante en Argentina la semana pasada, así que estamos contentos también. Sí, la verdad los beneficios, y esto es muy replicable... Pero eso te iba a decir, ¿por qué la gente es tan esceptiva con esto? Ahora quiero que me explique el replic... Porque en Argentina mucho que se habla de esto, pero se logra hacer poco. Sí, y es cuestión de ponerse de acuerdo, trabajar seriamente con profesionalismo y hablar con la gente que la unión hace la fuerza. No hay otra. Esto se puede hacer tanto en el rubro de zapatillería, iluminación, en cualquier rubro que se te ocurra, porque vos, ponte a pensar, tomás una gran superficie, por ejemplo, una que es chilena, entre todas sus operaciones de Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, facturó en el año pasado, que es pública, porque contiene 18 mil millones de dólares. Entonces una pyme de 20 empleados, 30 empleados, 40 empleados, no puede competir contra eso. Entonces, si no se unen, están al horno. Una cosa, suponete que ahora te llamen un agente de iluminación, etcétera, y quieren tomar la experiencia de ustedes. ¿No tienen problema ustedes en darla? No tenemos problema. Al contrario, los vamos a asesorar y les vamos a transmitir nuestra experiencia, los errores ya, ¿cierto? Porque errores también tuviste. Hemos tenido, sí. Unos cuantos. Unos cuantos, sí. Bueno, lo felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Queríamos justamente compartirlo con Daniel, porque esta cuestión de unirse, ver la cantidad de servicios alternativos que pueden tener, la cantidad de opciones que les baratan los costos. Por supuesto, tienen cinco personas trabajando ahí para ellos, pero cuando vos le decís, pagamos los sueldos de esas cinco personas, cuando ves las compras y lo que te abaratás, se paga solo. Se paga solo. Se paga solo. Solo. Entonces, es una experiencia. Bueno, si vos sos ferretero, sabés que podés entrar. Si no sos ferretero, si quieren tener la misma experiencia, realmente aprovechenla. No hay que empezar todo de cero cuando hay gente que ya tuvo experiencia y cometió errores que no vale la pena repetir, ¿no? ¿No, Daniel? Totalmente. Aunque el ser humano es el único animal que es. Como todo de cero. Usted tiene una piedra, pero bueno. Sería bien. Muchísimas gracias por la iniciativa. Espero que realmente les sirva a todos ustedes. Gracias. Señor, le agradecemos como siempre a la Gran Córdoba, Córdoba, 4460, los exquisitos sándwiches de miga y las masas que nos mandan. Realmente un lugar excepcional. Hoy había una cola infernal de gente, así que la más exquisita. Y agradecemos a Nicolás también, a nuestro amigo Sebastián, a Ramón Falcón 2287 que nos trae siempre su pizza que cada día está más rica. Hoy tiene nuevo proveedor, me enteré. Después dice que está más rica todavía. Señores, nos vemos como siempre todos los sábados. Acuérdense, los esperamos y mañana los espero en Sashimilla. Si tienen ganas de comer un buen sushi y hablar sobre el libro, le hagan ya su reserva. En México, 1965. Muchísimas gracias. Nos vemos. Claro, gracias. 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 Gracias.